Se que te hablaron de mi Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Es más importante ser fiel que vestirse elegante Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormeme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormeme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no tomó el olor de una rosa Hay gente que tiene jardín en su casa Y llevan por dentro un desierto en el alma Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormeme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Y con mucho cariño Para decirle un amor verdadero Y con mucho cariño Y con mucho cariño Dios los bendiga Para siempre Para siempre ¡Y a dónde están las mujeres! Y un saludo para mi amiga Juané Y José Luis con cariño Y un saludo para mi amiga Juané 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 Cuando te hablen de mí Dile que yo soy un ser humano como yo corriente Que siento la necesidad de entregarte mi suerte El día que esté bien que te vi solo pienso en quererte, quererte, quererte Quiero que seas feliz y me enfrentaré a cualquier cosa para protegerte Tal vez no se habla tres idiomas como mucha gente Pero yo aprendí a valorar y a tratar a las mujeres Ay, yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormenme tranquilo, sentíme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormenme tranquilo, sentíme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas En humo con goza, en olor de una rosa Hay gente que tiene jardín en su casa Y llevan por dentro de cien con el alma Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormenme tranquilo, sentíme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero ¡Qué lindo! Amando de la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!